bienvenidos a otro vídeo más de los in blue que vamos a ver en el día de hoy bueno ya habíamos visto hace algunas temporadas atrás creo que hace ya dos temporadas atrás que nos han sacado la posibilidad de poder comprar de manera gratuita este cuero versátil nosotros antes acá en este lugar en excavation price que era cambiaba con cada temporada nosotros podíamos comprar cinco moneditas doradas por día y con esas cinco moneditas nosotros nos íbamos a comprar el cuero versátil pero que ha pasado lo han sacado para que para que nosotros vayamos a comprar estas moneditas por supuesto fuente de objeto se obtiene al comprar paquetes de gran valor lamentablemente ya habían sacado esa opción a mí me faltaba solamente un cuero versátil para poder tener mi mochila de 20 espacios que sea totalmente infinita ahí está mochila de aventurero es permanente esta característica es que tiene durabilidad infinita y me falta solamente un cuero hay ustedes ven 19 pero yo aparte de esa de esos 19 cueros también tengo mi mochilita que es infinita y que es esta mochila multifunción permanente si yo la reciclo me va a dar los 30 cueros que invertí y ahí ya voy a tener 49 pero me falta un cuerito y la verdad que no tenía idea de cómo conseguirlo recuerden que acá tenemos una pequeña opción una pequeña chance máquina sorpresa de gacha acá cuando nosotros tengamos algunas de estas fichas de gachita acá podemos ir a esta caja de gacha diaria y si tenemos una suerte enorme podemos llegar a sacar estos 10 cueritos versátiles yo ya los los he sacado dos o tres veces si no me equivoco traten de aprovechar eso pero en el peor de los casos si están como yo que le falta solamente un cuerito y no tienen ni fichas de gacha ni nada ha salido un pequeño evento que lo podemos ver en este lugarcito y ahora como podemos ver nosotros vamos a poder comprar estas fichitas reptile fósil estas son las que nosotros necesitamos estas son las que nos regalan marine fósil y acá justamente tenemos cinco mira acá tenemos cinco que tenemos que conseguir y tenemos que hacer 30 puntitos yo ya había ganado unos puntitos recién y acabo de cobrar mi recompensa pero ahora fíjense que nosotros acá simplemente talando 50 veces arbolitos vamos a poder conseguir 30 puntos esos 30 puntos me van a permitir comprar estas 5 reptile fósil y esos 5 reptile fósil me van a poder este permitir comprar el cuero versátil que me falta así que vamos a talar árbol y listo ya hemos terminado de cortar los 50 arbolitos yo sinceramente no sé por qué pongo el juego en español como ustedes pueden ver ajustes idioma español está en español no está en otro idioma pero hay algunas cositas que todavía siguen estando en inglés como por ejemplo esto log 15 time la verdad que no tengo la más media pero bueno vamos a reclamar estas recompensas me puedo reclamar esto y por supuesto ahora con 30 diamantitos yo me voy a poder hacer acreedor de estos 5 reptile fósil la verdad que son 30 diamantes por ahí alguno dirá son bastantes diamantitos pero la verdad que para llegar a obtener esta mochila que no se rompe nunca más que ya no voy a tener más problemas de mochila esos 30 diamantes tienen bastante bastante bien aparte de que no hay manera de conseguir estos este estos cueros versátiles no hay otra manera de poder conseguirlos así que vamos a ver entonces vamos a reclamar me imagino que se habrán ido al buzón ya me estoy asustando no ahí está vamos a reclamar nuestras recompensas la hemos obtenido vamos a ir al excavation souvenir change exchange ahí estamos vamos a buscar nuestro cuero versátil y ahí tenemos el cuero versátil podemos comprar uno por día como antes pero bueno ahora lamentablemente ya no lo podemos comprar más y ahora sí ahora sí ya puedo ir hacia mi propia mochila esta mochila me la tengo que sacar porque si no no me va a dejar trabajarla la vamos a reciclar cuando no recicla me dice que me va a dar los 30 conitos versátiles ahí estamos y ahora sí como yo ya tengo los otros 20 en mis cofres ya si la voy a poder fabricar vamos a fabricar vamos hasta arriba del todo dice mochila de aventurero permanente durabilidad infinita compartimentos 20 50 de 50 así que la fabricamos 123 perfecto y listo queridos amigos ya no tengo ningún problema más con respecto al almacenamiento por supuesto mira 2020 y por supuesto lo mejor de todo es que no se rompe yo ya les había dicho había hecho un videito por aquí cuando ustedes no habían llegado a obtener esta mochila porque el tema de los cueros vamos a ser sinceros no ha cortado nos ha cortado bastante las alas con respecto a esta mochila les había comentado que se hicieron una mochila grande que se rompía la traten de cuidar lo máximo posible y cuando ya habían matado todos los zombies la usaban en el momento que ya no había zombies para que esa mochila no se rompiera estaba tratando de buscarla a veces la podía mostrar pero no creo que la encuentre de una manera muy rápida en algún lado iba a aparecer yo ya me había hecho esta mochila no mochila de piel de lagartija 20 compartimentos pero tiene durabilidad y ésta ya estaba casi por morirse porque a veces me olvido y voy al laboratorio y me olvido de sacármela y bueno era bastante molesto y aparte que repararla llevaba de estas cositas que no son tan sencillas de conseguir porque también tenemos muy muy pocas monedas haciendo esta búsqueda búsqueda del tesoro también podemos conseguir bastante bastante poquitas monedas y también una vez que esto ya está agotado la verdad que me ha costado bastante volver a conseguir otro y si tenemos que juntar 10 o 15 y sale una o dos por día vamos a estar unos cuantos días solamente para reparar la mochila y si nos olvidamos por ahí pasa un minutito y rompemos la mochila y tenemos que esperar 15 días para volver a repararla nuevamente así que esta mochila la verdad que viene muy pero muy pero muy bien recuerden traten de juntar los cueros versátiles en esta maquinita de gacha que si por ahí tenemos suerte queridos amigos la pueden llegar a sacar hay un punto muy importante nosotros acá a medida que vamos avanzando ganamos este premio ganamos el otro ganamos el otro ganamos el otro y llega un momento que no va a quedar otra que el único premio que va a quedar son estos 10 cueros versátiles pero qué pasa estas moneditas se van acumulando una tirada sale dos otra tirada sale cuatro otra tirada sale seis y cuando querramos tirar ya la última tirada vamos a tener que gastar 20 de esas fichas de gacha que tampoco es que salen muy baratas acá tenemos un botoncito que dice intentos de reinicio restantes obviamente éste me pide monedas pero el primero es gratis entonces si nosotros tenemos mucha suerte como me ha pasado a mí dos veces nosotros vamos a tener una fichita de gacha ya podamos ya podemos darle a este botoncito de reinicio todo vuelve a cero pero si tenemos suerte nos van a salir estos 10 cueritos versátiles yo ahí conseguí 20 cueritos versátiles y por eso ahora puedo obtener mi mochila así que aprovechen este evento porque solamente le quedan 10 horitas nueve horas y 17 minutos no le queda mucho voy a subir el vídeo lo más rápido posible salió ayer si no me equivoco solamente duraba dos días el evento pero bueno vamos a tener 5 y 4 9 y unos 10 10 moneditas son dos pero versátiles que de otra manera no habría forma de obtener así que yo estoy contento con mi súper mochilita de aventurero permanente durabilidad infinita y tiene 20 espacios ya del espacio no me voy a estar quejando absolutamente en ningún momento así que espero que el vídeo les haya gustado servido informado divertido le dejan un like lo comparten así llegamos a más personas dudas consultas sugerencias o lo que me haya olvidado en el vídeo lo dejan en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo muchas gracias a todos y saludos y